¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Espero que estéis todos muy bien. Nada, hoy de nuevo he salido otra vez a pescar y he tenido un montón de suerte. A la hora de salir los peces, que debería de ser cuando salía el sol, no salió ni uno. Salieron tres horas después con el cambio de marea. Y nada, ahí os dejo el vídeo nuevo. ¡Vamos! Buenos días, chavales. ¡Suscríbete al canal! 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 Esta es una piedrita que me gusta a mí un montón. Esta piedrita nosotros le llamamos la piedra de Julián porque aquí un compañero se le escapó un pez enorme y nosotros le llamamos la piedra de Julián. Es una piedra que solo tiene un pez. Si tiene, solo tiene un pez. Vamos a probar a ver qué sucede. La piedra de Julián 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 Un avalaje de Julián Estupendo por el labio por fuera que bonito es me fui y vuelvo dentro de una hora y aquí los están y aquí los están y aquí los están y aquí los están suerte tengo chico joder que alegría que alegría que alegría otro pez suelto se escapó se escapó era buena eh joder el problema es que caen todas las que estaban aquí me cago en 10 y aquí los están bueno hostia muy bueno muy bien muy bien este que sigue es bonito que suerte a ver si sube que alegría bueno bueno que guay está guapita ya debe tener más de 4 kilos ¿eh? ya ya no ya Ahí lo he echado Es un riesgo sacar así un pedo en tu bolso, pero es muy bonito Qué suerte, pero... Qué suerte, qué suerte No hay aire, hay peces Qué guay Maldito plato, no hay aire, hay peces Increíble Qué día más chachi El único que faltaba hoy aquí por salir, acaba de salir ahora mismo también Quieta, quieta, quieta La otra 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 Oh, 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 hijo de tu madre, cabrón, vas a explotar. No bajas, no bajas. Ahora voy a sacar, voy a sacar uno enorme ahora. Vale, quedaros, eh. No. 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 Joder, qué puntería, chico. Está abajo esperando, ¿eh? Está abajo esperando. Qué suerte, qué alegría. El pescador de la suerte, sí señor. Sí, 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 venga. Ah, bueno, qué peleamos, sí señor. Aquí está el barco, ¿eh? Pase este por recepción, señorita. Sí señor, este de estos que pelea esto da mucho gusto. Sí, aquí está el día. Da mucho gusto. Mira, otro más robo. Mira por dónde viene este, ¿eh? Por debajo de la boca. No saco uno como tengo que sacar, chica. No saco no. Me quedé. No saco uno como qu slice. No saco uno de los alimentos. Salón... Gracias por ver el video.